Y bueno a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, el episodio más de Fall Guys Y nuevo episodio, nuevo evento amigos míos, si otro evento más, vayan a ver evento tras evento tras evento Y en este caso pueden ganarse ese skin que están viendo ahí mismo De hecho vamos a mirar ya mismo los desafíos, tengo que decirles, no va a ser fácil Te lo digo de una vez, tengan eso en mente de una vez antes de que leamos lo que hay que leer Ok, primero, para conseguir la skin y las cosas que van a regalar hay que conseguir 1000 puntos totales Van a ver que 200 puntos nos va a dar el título Atleta de los Juegos del Ídolo Luego de 300 puntos nos va a dar 200 escudos Luego 500 puntos nos va a dar ese bannercito de nombre que está bastante bonito, tengo que decir 800 nos van a dar la parte de abajo y 1000 la parte de arriba Por ende, hay que completar sí o sí todas las misiones Ahora, ¿qué misiones son? Y por cierto, aquí pueden ver la skin en mayor detalle, es como un gladiador extraño samurai Sí, es como un gladiador de oro más básicamente Pero a ver, lo que necesitan es completar, perdón, jugar una ronda de hexatlónillo De hecho ahorita les voy a mostrar cómo es eso para que los que no sepan Y luego gana, gana hexatlónillo Sí, hay que ganar sí o sí Alcanza la ronda 3 en show de escuadrones Lo que, ok Llega la ronda final en show de escuadrones Y oh sorpresa, gana show de escuadrones Sí, hay que ganar dos tipos de partidas ya Siguiente Alcanza la ronda 3 en show de parejas Gana show de parejas Luego alcanza la ronda 4 en show de solitario Llega la ronda final en show de solitario Y gana show en solitario Así que tienen que alcanzar Con que lleguen a la final y ganen Ya completan Completamente Algar la redundancia Ese modo Tienen que ganar en solos Duos Squads Y hexatlónillo Así que solitario Pareja Escuadrón Y hexatlónillo Por cierto Este banner Aquí lo pueden ver mejor Para los que no lo han visto bien Pero sí Y tienen 4 días para hacer esto Es un poco complicado No se lo voy a negar Aunque también quiero agregar una cosa Y es que hay misiones semanales Que incluye Hacer gestos En rondas de supervivencia Que en hexatlónillo Lo pueden hacer Vean que hay que hacer 40 gestos Uno lo puede spamear ahí En ese modo Y también hay una cosa De ganar cualquier show Así que digo Cuando ya ganen Una de las que están intentando ganar Pues bien Ahora Como es hexatlónillo Es básicamente El modo este Que es como un rodillo Con el coso este De los hexágonos Pero solo eso Es 3 rondas De ese mismo modo Hasta que llega a la final Y en la final Aunque no lo voy a mostrar aquí Hasta la pura final Porque digo solo el inicio Pero al puro final Lo que sí que hay que hacer O lo que sucede diferente Es que el suelo Se empieza a romper solito No solamente por lo que uno está pisando Porque en ese modo Como con cualquier cosa De los hexágonos Cuando uno toca el hexágono Tiene uno un pequeño ratito Antes de que el hexágono Se desaparezca Y se quite del todo En el modo ese adicional En la pura final Del modo hexatlónillo Vamos a tener una circunstancia En la que el suelo Solito se vaya quitando Sin ningún aviso previo Así que Espero que estén listos Les voy a mostrar un poco como es Ya ustedes Estoy seguro que lo habrán visto Pero digo solo para que lo vean Aquí pues bueno La estrategia es no caigan Oh wow Que gran Que gran análisis Pero sí, sí Es que literal No hay mucho más que decirles A ustedes aquí Que eso Simplemente no caigan Cuando vean la dirección A la que uno está mirando Porque una vez se confunde Para donde hay que ir Eso me ha pasado a mí Hasta que me di cuenta de esto Y es que vean que todos Están mirando para un lado Para esa dirección hay que caminar Porque hacia la dirección opuesta Se va a mover el rodillo este Y van a ver que Aquí nos empezamos a mover Para allá hay que irse moviendo Hay que tener cuidado Hay tres capas De estos hexágonos Pero vean que Si uno se adelanta mucho Al inicio Queda más lento Uno se cae muy rápido Y yo no soy ningún experto Que les quede clarisísimo Y estoy seguro Que los estarán percatando de ello Pero oh Ahí está Listo Y ahí pasamos la primera ronda Y pues misma historia Segunda ronda Tercera ronda Y llegamos hasta la final Sin problema ¿Será que hacemos hasta la final? Fuck it ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer hasta la final Así que vamos directo A la siguiente parte A la siguiente ronda Que es lo mismo Reitero Es el mismo modo otra vez Solo que se van a eliminar Otros cuantos más Y así hasta que llegamos a la final Cuando queden como 10 O algo por el estilo Ya Ya vamos a ver La situación A ver qué tal A ver qué tal Tenemos Oh wow ¿Qué? ¿Salió esa ronda? No puede ser What? A ver Vamos Nada Aquí no hay ninguna sorpresa Claramente Y no la habrá Vaya que no Porque nos tienen que dar El mismo modo tres veces Ok Vamos a ir de nuevo Ahora somos menos Eso sí Lo que es bueno y malo Y reitero Que vamos a terminar viendo La situación esa Ya que ya llegan Vamos a Ya estamos aquí Vamos a tirarnos hasta la pura final ¿Qué más da? Hagamos una ronda entera de esto Si gano Vaya por Dios Si gano todos Vean Viendo este video Háganse miembros Y si no también Digo No son malas personas A ver Vamos a Dios 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 Estoy jugándolo súper mal Estoy jugándolo súper mal Si uno tiene que estar saltando tanto Hay un problema Porque Uno se va a quedar pegado Y eventualmente Se lo va a llevar el El rodillo Dios Ok Bien 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 Ya estoy en ritmo 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 Todos estamos muy al frente todavía Necesito que alguien más se vaya Que no sé yo Necesito que alguien más se vaya Que no sé yo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Dios Ya alguien se tiró más atrás Eso es bueno Alguien se cayó Oh ya se cayó otra persona Muy bien Muy bien Creo que tiene que irse uno más Por lo menos Si no me equivoco Para pasar de ronda Eso es Enrique Yoga Enrique Hogan No sé cómo se llama GG's Bye bye Muak muak Y digo Los otros modos que hay que jugar Son solitario Parejas y escuadrones Pero son modos normales No tienen nada especial diferente Simplemente es ganar Modos y listo Básicamente Así que por si acaso No se estresen de pensar Oh y los otros tienen algo particular No El único modo raro O diferente es este Porque solo es este mismo tipo De ronda todo el tiempo Ahora sí Quedamos nueve Llegamos a la ronda final Me pregunto ¿Cuál será la ronda final? No Lo espero Oh Ok Y pues bueno Como les dije Hasta mi parecer Cuando uno juega esto También el suelo se rompe solito En ciertas partes Al azar Simplemente como que Se van haciendo puntitos al azar No sé si es lo normal De este modo Me parece que no Creo que solo es donde uno toca Hasta donde yo recuerdo Pero bueno Vamos a mirar Ronda final Ya les digo yo Que no sé yo Qué tanto vaya a ganar esto Pero bueno Tienen que ser eliminados Otros ocho Antes de que Podamos cantar victoria Y pues bueno Por ahora voy a mantenerme En el centro Voy a ser mala persona Voy a ir rompiendo Todo esto Muy bien Si 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 vean que al azar Se van rompiendo cuadros Sin que alguien Los esté tocando Si efectivamente Tengo razón Tengo razón No estoy loco No en lo que si No en lo que si Porque si Están los que rompe la gente Obviamente Pero también Se están yendo Ok Se fue el primero Necesitamos que se vayan Otros siete más Aparte de Que no sea yo Oh dios mío Se está empezando a romper Ya romper Romper Feo Porque como se rompe Al azar también Oh por dios Oh por dios Oh por dios Creo que vi a alguien Que estaba súper atrás No sé yo Hay que ver Ojo que también Hay gente que me dirá Oh pero por qué No va saltando De ningún Yo lo sé Cada quien tiene su estrategia No se preocupen Otro se fue Otro se fue Otro más se fue Muy bien Muy bien Muy bien Esto no se va a lograr Esto no se va a lograr Esto no se va a lograr Y más porque ya viene La capa que habíamos roto De antes Si 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 Ahí viene Ahora si viene Lo asqueroso amigos Ahora si viene Lo asqueroso Hay que ver si logramos Se fueron dos ya Se fueron dos ya Quedan otros Tres más por irse Ahí están los tres Desgraciados Maldita sea Alárguense Fuera de aquí Fuera de aquí Ojalá pueda ganar Esto de nuevo Sería increíblemente bueno Sería increíblemente bueno Jódese Jódese Si váyanse para atrás Váyanse para atrás Váyanse para atrás Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Dios 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 Vaya la guerra completa Aquí entre Knuckles Un ajolote Y un samurái Y el otro tipo Que todavía también sigue vivo El otro El tercero Oh Dios Me estoy yendo un poco para atrás Tengo que tener cuidado El problema es cuando ya uno se tira para atrás Oh 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 Ok 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 Recuperamos 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 Vaya no se Vaya no se quieren ir los desgraciados Que asco Ahora si viene la ronda Fea 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 Porque he logrado sobrevivir Para bien Pero también para mal Ahora empieza a irse No Uy Uy Se fue otro Bien Cuidado 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 Tengo toda la oportunidad Maldito Knuckles Jódese Dios Queda El blanco Knuckles y yo El blanco Knuckles y yo Por Dios Vaya partida la que Ah No 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 Ay Me quedé pegado Nos fuimos dos ahí No uno Queda uno por irse Que asco Knuckles sin pantalón Bueno en fin Ya vieron la idea Ay que cerca estuve Que asco Se van Knuckles Let's go No gano Knuckles al menos Amigos Eso es todo por ahora Ya saben lo que tienen que hacer Vayan directo a ganar su skin gratis Y si apresúrense Jueguen bastante Y saquenlo lo más pronto posible Porque son solo 4 días Yo sé que suena como mucho tiempo Pero recuerden que tienen que ganar Ganar 4 modos Y eso no es una cosa Que todo el mundo haga A lo rápido Alguien me dirá Fácil fácil Y si No me quedan dudas Estoy seguro que alguien para alguien lo será Pero no para todo el mundo Así que Apresúrense Y vayan trabajando en ello Nos vemos en el próximo episodio Y la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil